Con frenesí, yo quisiera entregarte tan solo un beso La fe y el cariño que siento por ti Tus ojos me roban la calma Son negros con fuego de amor En ellos encuentro consuelo Para mi quebranto, tristeza y dolor Y... Que suene Arriba En tu rostro canela hay hechizo divino Que me ha dado la tierra en donde nací Y tu talla arrogante se mea la palma Que dames el viento de tu guayaquil Tus días eres belleza muy criolla Morena tan linda y sensual Tu llevas pintado en el rostro La suave caricia del sol tropical Tu tienes belleza muy criolla Morena tan linda y sensual Tu llevas pintado en el rostro La suave caricia del sol tropical Para la suave caricia del sol tropical Para la guayaquilera Para la guayaquilera Todas bienvenidas Para la guayaquilera Para la guayaquilera Todas bienvenidas La suave caricia del sol tropical Tu llevas pintado en el rostro La suave caricia del sol tropical La suave caricia del sol sol tropical La suave caricia del sol tropical